Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida vendiendo tu vida Yo le dije piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Y a la vez Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y no se me confundan paisanos Estos son los perititos corazones No es que tenga yo odio contigo Y quiera desearte Ya toma la suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos Me llega la muerte Y a la vez Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida Y yo muy contento Y adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento